Sola, sin tu cariño voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer Ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti mi bien No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche en que te perdí Sombras de vida y solos serán en miedo pensando en ti No dejenlo, no dejenlo No dejenlo ¿Qué pasó? Le atropellaron, hágase para atrás por favor ¿Qué pedo? ¡Hay que seguirlo! Hay que tener calma Tú ten calma Yo no tengo miedo Ella te cargó la chingada Se nos atravesó y nos chocamos ¿Verdad? No se preocupe, yo lo repara Olvida lo pasado Ya lo dejó ver Negoen Ni la, 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 ni la Negoen No se preocupe, yo lo dejó Gracias.